El sindicalista José Ciero dijo que si el gobierno logra suspender las clases, valora de positivo si implementa las clases por televisión debido a la emergencia del COVID-19. Claro que sí, pero hay que tomar esas medidas también, que no le pongan paralelas a los niños, esa música que te forma un niño, no sé si se ha escuchado la música de hoy en día, y las emisoras finas del gobierno son las que más te promocionan ese tipo de música, y los canales de televisión del gobierno son los que más te promocionan, van a ser los videos pornográficos. Entonces, si vamos a implementar en televisión y en radio el plan educativo para la superación de la pandemia, vea, pagámoslo realmente con interés de enseñar, porque si paralelamente vas a estar con eso implícito, no estamos avanzando, totalmente de acuerdo en los programas de televisión y de radio. Siempre y cuando que se corten eso implícitamente todas esas pornografías que se dan en televisión, y esas palabras ocianas que se escuchan en las radios. Pero, ¿cómo funcionaría si estas clases, digamos, para que los estudiantes obtengan sus calificaciones, tomando en cuenta que es televisión? Mira, ahorita, el maestro cumple con su programa, el maestro está cumpliendo con su programa, ya sabe el programa de esta fecha a esta fecha en tema, de esta fecha a esta fecha en tema, ¿qué se hace? El maestro está creando unas guías de estudio para que el muchachito ejerza la mente, de cómo ir a estudiar, agarra el libre texto y comience a leer y a escribir y a contestar, entonces tienes tres ejercicios al mismo tiempo, lo obligas a leer, lo obligas a sentarse y analizar, y lo obligas a contestar una guía que le mandan, y esa guía tiene un valor de nota. Asimismo, agrega que desde hace tiempo el gobierno debió haber suspendido las clases. De hace rato, de hace rato, como les digo, y sigo manteniendo, y aconsejo a los poderes de familia, y le hemos borrado un hijo aplazado que un hijo enterrado, no tengo lo seguro, y después de eso, no lo van a aplazar, porque están las tareas en casa, línea y línea, y eso va sumando nota, para que al gobierno no le conviene presentar un montón de aplazados, le presenta unas estadísticas altas para que recibe plata, para que la educación tiene donaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.